Y si miramos, todo el contenido del universo está adentro del sonido. Shakespeare decía que el universo es una composición perfecta musical. Si algo está enfermo, la nota está fuera. Es como ta-ta-ti. Si está bien, todo estará en una composición musical perfecta. Así como nuestro cuerpo. Así como nuestro cuerpo funciona. Cada órgano de nuestro cuerpo tiene una nota, como una nota musical.